Juegos matemáticos Completar sumas hasta el 10 Dirigido para niños y niñas de 6 a 8 años Para ayudarles a sentar el conocimiento de sus primeras sumas matemáticas Objetivos del juego Aprender a sumar con los dedos Colocar los números adecuadamente en vertical para poderse sumar Comprender el significado de las llevadas en la suma Aprender el proceso del algoritmo de la suma de números naturales Aprender el cálculo mental de la operación suma Resolver problemas simples aplicando la suma Organización individual Materiales Para este juego puedes utilizar papel, lápiz, borrador, figuras, recortes, colores, etc. El tiempo es de 30 segundos por suma Información del juego Este juego es educativo de matemáticas para completar sumas hasta 10 Para ayudar a resolver estos sencillos problemas de sumas Se añaden unos animalitos que ayudan a visualizar las sumas con elementos contables Arrastra el número correcto y completa sumas de 0 a 10 con números enteros fáciles El rol del docente El papel del docente es de suma importancia en este juego Pues este es el que diseña los escenarios para generar los procesos de enseñanza-aprendizaje A medida que van avanzando las operaciones matemáticas Se pueden realizar modificaciones como incrementar las cantidades de las sumas Criterios de evaluación Leer, escribir y ordenar números naturales de hasta dos cifras Indicando el valor posicional de sus cifras Conocer y utilizar las parejas de números cuya suma sea un número menor o igual a 10 Calcular sumas y restas comprobando el resultado obteniendo con estimación lógica En las actividades se generan números aleatorios Lo que permite utilizar una misma actividad indefinidamente hasta que el alumno lo domine Bien, empecemos a jugar A ver, Nandito Si yo tengo 5 monitos arriba ¿Cuántos tigres debo tener para llegar a 10? A 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 Muy bien Entonces le colocamos 5 más 5 es igual a 10 Muy bien, Nandito Sigamos con la siguiente operación En la siguiente figura observamos que tenemos 3 tigres ¿Cuántas jirafas debo tener para llegar a 10? Ya mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jirafitas Muy bien, 3 más 7 es 10 Muy bien En la siguiente imagen observamos que en la parte de abajo tengo 4 pollitos Y para llegar a 10, ¿cuántas jirafas debo tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien, porque 6 más 4 es 10 Excelente Luego vamos a completar las sumas de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!